Sí, con el tiempo fuimos creciendo, fuimos ampliando y en esta última remodelación incorporamos un montón de cosas que antes no teníamos. Bien, siempre parece que va quedando chica la perfumería. Exacto, sí, vamos siguiendo, siguiendo, siguiendo. Bien. Así que bueno, tenemos de todo, de todo en el local. Fragancias importadas, fragancias nacionales, todo lo que es el sector de cuidadoral, chapús, acondicionadores, tratamientos faciales, de todo. Bien, hay para todos los bolsillos, esto también era de alguna manera una propuesta que ustedes habían sido muy claro desde el comienzo, ¿no? Quien venga a buscar un perfume de 800 pesos puede conseguirlo y quien quiera gastar, no sé, 10.000 pesos también puede acceder. Exacto, sí, sobre todo en las líneas importadas que son un poco más caras. Costosas. Pero sí, hay para todos los gustos, para todas las edades y todos los precios. Bien, ¿y qué es lo que más se lleva a la gente? La verdad que, o sea, no hay algo que se venda puntual más que otra cosa. Sale parejito todo. Sale parejito todo. Se viene el Día del Padre. Imagino que hay también buenas propuestas. Estamos con las propuestas del Día del Padre, todo lo que es fragancias nacionales e importadas y ya fue entrando todo lo que es estuchería de líneas Paco Rabán, Carolina Herrera y todo lo nacional Antonio Banderas, Ben Simón, Kevin. Bien. Ya se acercan las novias o las mujeres sabiendo que vienen a buscar en particular cuál es la fragancia para el marido, para el novio o es sorpresa? No, o sea, ya se fue moviendo. Ya la gente ya vino a buscar, se va moviendo un tiempo antes. Bien. Obvio. Bueno, también para mujeres vemos que se ha ampliado la oferta. Sí, incorporamos todo lo que es esmaltes para semipermanente, esmaltado en gel, cabinas para semipermanentes, trajimos más variedad y cabinas más profesionales. Eso es otro de los sectores que se incorporó. Bueno, esmaltado tradicional y accesorios. Y después, bueno, lo que es cremas para rostro y eso, tratamientos de primeras marcas que también trajimos para tener mucho más surtido. Muy bien. ¿Se van con un asesoramiento de aquí? ¿Vienen ya conociendo qué es lo que se lleva? No, no. Generalmente lo asesoramos, sobre todo porque no todas las cremas son para todas las pieles. Como que hacemos un diagnóstico previo antes de ofrecer el producto. Muy bien. Bueno, esta última remodelación parece que el local es más amplio todavía. Sí, parece más grande y es totalmente otro local. Le quisimos dar otra onda, digamos. O sea, transformarlo por completo. Bien. Todo el mobiliario se ha modificado. Por ende, hay espacios nuevos por recorrer. Sí, exacto. Lo que quisimos es optimizar el espacio para poder agregar más y que todos los productos se vean todo por sectores. Bien. Pusimos todo por categoría. Muy bien. ¿Y la gente lo acepta? ¿Qué es lo que te dicen en estas primeras recorridas? Sí, se engancharon, se engancharon. Se engancharon, gustó e invitamos a todos los que no pasaron todavía a conocerlos. Muy bien. ¿Trabajan con Billeteria Santa Fe? Trabajamos con Billeteria Santa Fe los días, lunes, martes y miércoles es cuando hace el reintegro del 30%. Muy bien. Esos tres días. Muy bien. Bueno, aprovechar esos tres días porque los costos son sumamente inferiores. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y aparte si quieren ir aprovechando ya ahora porque obviamente que hay aumentos bastante seguidos. Muy bien. ¿Dónde está acá la perfumería? En 9 de julio, 663.